Nosotros vamos a plantear, porque estamos en el derecho de hacerlo, la Comisión de Fiscalización debe ser presidida por el Frente Amplio. Yo creo que es un partido, es un frente político que debe ser neutral tanto para los que están en el poder legislativo como en el poder ejecutivo. Es un acuerdo. El parlamentario explicó que el Frente Amplio con 20 congresistas es la segunda agrupación política con más presencia en el legislativo y por ende tendrán una posición neutral en el próximo gobierno. La posición de mi partido, como he dicho, va a ser hacer cumplir las promesas que se han hecho al país. Un piso salarial para los profesores de 2.000 soles, elementalmente para la policía, para los trabajadores, el respeto y el estricto a los derechos laborales. Yo creo que esa es nuestra meta. Todo lo que se atente contra los trabajadores, tratando de flexibilizar, flexibilizar a las empresas, seremos los primeros opositores. Por otro lado, a Paso Ordoñez se refirió a la propuesta del Fujimorismo al plantear el bono de 15.600 soles por instalación de las mesas para los nuevos congresistas. Leyendas urbanas de que los congresistas ganan plata por enguimán. Esos 15.000 soles de instalación está reglamentado y se lo depositan a cada una de las cuentas que tiene el congresista. Sería demagogo en decir que esto no lo voy a cobrar, que esto no lo voy a utilizar. Nosotros y yo personalmente pienso que este dinero no es, no es para el traslado, sino para poder hacer algunas gestiones. Finalmente expresó que con la mayoría de congresistas de Fuerza Popular en el Congreso es muy difícil que haya un entendimiento para el próximo gobierno. Y la gobernadora regional, Yanmila Osorio, junto a los congresistas electos por Arequipa.